Muy buenas tardes. Una vez más tengo que felicitar a mi colega de fatigas videoblogueras, Juanjo Blog, se llama su canal, porque ha vuelto a dar en el clavo. Todos los medios de comunicación le han resaltado las declaraciones de Toñi Moreno hablando de la depresión, pero no han ido a la raíz. No han hablado del por qué vino a esa depresión y Juanjo lo ha dado una vez más en el clavo. Y ha dicho que esto vino ya hace tiempo, de cuando ella presentó el programa Entre Todos en Televisión Española, un programa principalmente solidario, se trataba de ayudar a la gente con problemas, y la izquierda mediática le montó un pollo a Toñi Moreno a Televisión Española. Bueno, pues Toñi Moreno no pudo superar esas críticas, y estuvo prácticamente varios meses casi casi sin querer salir de casa, sin querer saber nada de televisión. Fíjense ustedes qué daño puede hacer en los programas de Toñi Moreno. Una profesión como la copa de un pino. Bueno, pues hubo quien fue a quien fue a de huello. Y Juanjo ha sido el que ha dado con la razón y con el motivo de la depresión de Toñi Moreno. Felicidades Juanjo y que pasen ustedes una feliz tarde de domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!